Esto se lo dedico a los que decían que no se podía y que iba a tener una vida vegetal. Sí, sí que se puede. Soy Juan Andrés, desperté de la muerte. ¿Se imaginan ustedes estar conscientes pero sin poder mover ni un párpado, encerrados en su propio cuerpo? Juan Andrés estuvo en esta situación cerca de seis meses. Le dieron una hora de vida. Han pasado 21 años. Asegura que su caso es único en la historia. Ahora, hasta en una peluquería se dedica a ayudar a los demás. Este es el Dillerud, instrumento de hacerleano. El Dillerud está para habilitar y rehabilitar. No es de sustitución, no es quitar una cosa y poner otra. Es un tratamiento paralelo. Esta es mi madre, Reyes Rivera, el ángel de la tierra. Antes no escuchaba mucho de estas cosas y estaba, bueno, era un chico joven y con demasiada energía. Bueno, antes era un fuera de serie con el monopatín. A mí me tenía amargada porque yo decía que se le iba a romper algo del cuerpo. Yo quería estar esponsorado. ¿Patrocinado? Sí, patrocinado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿De mi hijo? Es que se me escapa. Es que era todo. Esto era un temporal, mi hijo. Yo creo que en aquella época no había un niño como Juan, de verdad te lo digo. Este es mi uniforme de cuando estaba en el servicio militar. Era cabo. Pues yo estaba en el ejército porque yo tenía un sueño. Quería ser piloto. ¿Por qué estás ahora en una ciudad de árbol? Bueno, pues yo estaba con unos amigos celebrando la finalización de un servicio que era una guardia. Y nada, me mareé y me caí. Y cuando volví a abrir los ojos estaba en el hospital. Así, como lo estoy contando, parece que fue lo que tardas en chasquear los dedos. Pero habían pasado más de seis meses. Se jugaba siempre con la muerte. Por ejemplo, iba a nadar y se hacía el muerto en el agua y todo el mundo iba allí porque se creía que le había pasado algo, ¿no? Y así un montón de cosas. Él iba con la bicicleta, se tumbaba en el suelo fingiendo un golpe. Y bueno, llegó tanto a cansar a los amigos que debieron de pensar que era otra broma. Cuando abrí los ojos me enteraba de todo lo que estaba en mi alrededor. Pero al no poder transmitir mi pensamiento, daban por hecho que es un tipo de coma. Prácticamente no, como si estuviera dentro de una nebulosa en el duermevela, ese que está viendo la tele, se te caen los ojos. Y te enteras de lo que pasa, pero no era 100% consciente. No podía hablar, no podía rascarme. Mira, fíjate, fíjate qué diferencia de una hora que le quedaba de vida, que hasta el capellán del hospital insular me decía que lo que tenía Juan Andrés era una bomba de relojería. Y que en cualquier momento Capuch, de ese resultado, ahora mismo tiene publicados seis libros. Y casi escribe con un solo dedo. Lo que hablo es que el ser humano tiene realmente un poder tan grande como un dios interior. Que ese poder puede hacer posible lo imposible. La mano derecha es la que se mueve. O sea que he tardado cuatro o cinco veces más para escribir un libro. Así exactamente, ¿qué te pasó? ¿Por qué te mareaste? Por un derrame cerebral provocado por un angioma. Un angioma es como si le pusieran un tapón a una arteria, ¿no? No es un tapón, un corcho, ¿no? Y explotó en un momento. Hasta el momento no se ha salvado nadie con lo que le ocurrió a Juan Andrés. En la historia de la humanidad. No se sabe por qué. Tengo mis facultades amplificadas. Yo todos los días hablaba con un muerto. La gente decía que yo me había vuelto loca. Pero esa era la única forma que yo tenía de que él se levantara y se despertara. Hablaba con tanta fuerza, con tanta fuerza que conseguí que ocurriera. Yo estaba al principio conectado a la máquina que mide el pulso. Esa es de la pelotita, ¿no? Y hacía pip, pip, pip. Y cuando entraba mi madre, hacía pip, 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 pip. Esto se lo dedico a los que decían que no se podía y que iba a tener una vida vegetal. Sí, sí que se puede. ¿Qué explicación traen a los médicos? No hay explicación. Únicamente puede ser explicado si se hicieran los milagros. Que se levanten de la cama y que luchen. Que sí se puede. Si él pudo, los demás también. ¿Por qué no? Estos cuadros son los que pinté yo estando en coma. Puedes estar en coma y tener los ojos abiertos. En ese coma pinté yo estos cuadros. Hola, Esperanza, mi niña. ¿Cómo estás, cariño? Me ha venido a Juan Andrés. Puntual, como siempre. Hola, Juan Andrés. ¿Cómo estás, cariño? Te estaba esperando. Mira, te presento a Esperanza, como una persona que se ha beneficiado de las terapias del sonido. Las terapias del sonido, debido a mi intranquilidad y angustia por encontrar una solución para el ser humano, empecé a estudiar y descubrí que la vibración ejerce influencia sobre el cuerpo humano. Tenía unas migrañas impresionantes. Iba a urgencias un día sí, yo un día no. Y el día que entré para lo de los sonidos, ese día la cabeza se me iba a reventar, pero me quedé. Y cuando acabó el concierto, mi cabeza no me dolía. Y no me lo podía creer. Vale, Esperanza, siéntate que vamos a empezar. Esta es una terapia con cuenco. En este caso, lo hacemos con cuenco de cuarzo. El sonido impacta en las células nerviosas de tu cuerpo y hace que vibren de una manera especial. Mi marido sigue vivo, lo que pasa es que a él le dio un ictus y está paralizado. Sí, por eso te digo que mi madre es una cabina. Está en una residencia porque necesita... 24 horas de asistencia. ¿Te han entrado ganas de tirar la toalla? Esa parte que dices tú de tirar la toalla es... Juan Andrés, vamos al aeropuerto, cogemos un billete de avión y aunque sea Tenerife nos vamos. Buenos días, Juan Andrés. Hola, Rita. ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez. Y pensamos lo que no podía o lo que supuestamente no iba a poder hacer a lo que hace. Constancia. Hay que tirar la toalla es pierda. Hay que luchar cada día con todas las herramientas que tienes a tu disposición. Vivir es el mayor regalo, pero lo que te regalan es un don. Lo que te cultiva es una virtud. Si quieres vivir con felicidad, tienes que trabajártelo. Nadie te la va a regalar. Aquí aprendemos el uno del otro, ¿no? Nosotros le aportamos a él la parte física y él nos aporta a nosotros la parte mental, ¿no? Entonces estamos en un aprendizaje continuo. ¿Necesitaría casarte, tener hijos? Sí. Y pienso que el ser humano no puede vivir toda la vida en soledad, pero que tampoco es angustiante si uno lo hace. Buen trabajo hoy. Ya nos vemos. Venga, Juan Andrés. Yo veo. Pues ahora vamos a la peluquería de Rosa. Vamos a dar un concierto de Cuencas de Cuerza. Hola, Juan Andrés. ¿Qué tal? Hola, Rosa. Hola. 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 ¿Y por qué en la peluquería, Rosa? Porque a mí me gusta. Porque es algo que sale ya fuera de lo cotidiano, del trabajo diario. Aquí hacemos, hemos hecho risoterapia, hemos hecho lo que es meditación para embarazadas. Pues se ha hecho taller de flores de Bach para conocer las flores de Bach. Hoy no corto ni un pelo, hoy me dedico a escuchar. Cada vez que vengo a un concierto, tengo sensaciones que no conseguirías nunca jamás en la vida. Te reacciona el cuerpo de distintas maneras. Yo siempre que vengo a un concierto, siempre tengo sensaciones distintas totalmente. Vamos a cerrar los ojos. Imagínate que tenemos una burbuja de valor azul-añil aquí en el centro del entrecejo. He tenido dos sensaciones, ¿no? Como que me trasladaba al CIBE, he viajado, me he trasladado del lugar desde aquí. Y aquí en una peluquería, nada de irse al CIBA, al Nepal o a la India, a hacer yoga. Aquí en una peluquería, en la sociedad, en todos sitios, esa es la nueva idea. Y aquí en una peluquería, en la sociedad, en todos sitios, esa es la nueva idea.